¿Te gustan las motos, los autos, las camionetas? Bueno, te invito a sumarte a mi canal de YouTube. Podés buscarme como EstudioArroba. Semana a semana estoy subiendo un video con todo el mundo de los fierros. Suscribite, activá la campanita si YouTube te notifica y sumate a esta gran comunidad fierrera.